Mi mensaje en esta noche, tienes que pelear, amén, ok, ¿cuántos van a pelear en esta iglesia? Tiene que estar a su lado, tienes que pelear, quiero recordarle que no hay ninguna victoria Si antes no hubo una gran pelea, no hay una victoria en ningún área, ni en la física Ni en la espiritual, a menos que usted haya peleado insistentemente por ese resultado No hay tal cosa como Dios alcahueteando sus hijos, dándole lo que no pidieron, dándole lo que no pelearon Y dándole lo que no lloraron, ¿escuchó eso? Aleluya, Dios quiere formar ganadores Y la única manera de formar ganadores es levantar peleadores Aleluya, ya que estás a su lado hermano necesito que pelees Tienes que pelear, nada es fácil en esta vida, es posible pero no es fácil No es imposible, pero no es fácil, hay que pelear La cultura que hay que enseñarle a la iglesia es una cultura de esfuerzo, de trabajo y de pelea En otras palabras, no es esa cultura que se nos enseñó en el pasado de Señor Ven pronto porque estoy derrotado, arruinado y medio endemoniado Esa es la cultura que nos estaban enseñando, queríamos que Cristo viniera A buscar una iglesia derrotada, arruinada y endemoniada Gente que no ha podido ganar nunca en la vida Y que pretende que Jesús venga a buscar a su iglesia para escapar Esa no es la mentalidad del rapto y mucho menos la mentalidad de la segunda venida de Cristo a la tierra Cristo no viene a buscar una iglesia derrotada, sino una iglesia victoriosa y vencedora ¿Alguien va a ir con Cristo? Aleluya Tal vez si usted no ha peleado debería quedarse la gran tribulación y aprender Digo es mejor que la aprenda ahora Entonces cuando usted le enseña a la iglesia o cuando la iglesia aprende A la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura de la pelea Como decía este gran hombre de Dios en aquel video que les presenté el sábado pasado en el ayuno Que decía que en 50 años a él no ha conseguido nada en su ministerio que no sea con angustia Es decir este hombre desarrolló una cultura de esfuerzo, de trabajo Ahora se nos quiere enseñar en este tiempo anulando nuestra capacidad de pelear Se nos quiere enseñar que con una ofrenda resolvemos todo Y no hay que pelear No, mil veces no Y aunque es verdad que una ofrenda desata muchas cosas en la vida No se gana una pelea con una ofrenda solamente Debe pelear espiritualmente, debe pelear mentalmente Debe pelear en la actitud en la vida Debe pelear cada victoria que usted quiere en su vida Tendrá que pelearla ¿Alguien va a pelear en esta iglesia? Ok Ahora de alguna forma Dios ya nos dio la victoria Pero Dios no le puede, o sea Dios nos dio la victoria Pero tú tienes que tomarla Tengo Biblia para probarlo Dios le dice a Josué Pasa al otro lado con este pueblo Tú y este pueblo Porque yo les he entregado la tierra en vuestras manos Ahora bien ellos no habían pasado Y se dan cuenta al pasar que hay gigantes Ahora Dios le entrega la tierra pero no le quita los gigantes O sea Dios le dice la tierra es suya Pero los gigantes lo tienen que vencer ustedes En otras palabras porque Dios le entrega una tierra a un pueblo Que está llena de obstáculos Obviamente Dios quería Que el pueblo, su pueblo aprendiera a pelear O sea Dios le dijo le voy a entregar la tierra Pero le voy a dar unos gigantes dentro Para que ustedes aprendan a pelear y a ganar Porque no quiero levantar una cuerda de vagos Que no saben pelear Tiene que estar solo hermano tienes que pelear Después lee como estaré en casa Judas Digo la epístola de Judas en un solo capítulo Y sorprendentemente en Judas dice que Dios Tomó demonios principados de los que se revelaron Y los puso en prisiones de oscuridad Eso indica que Dios solamente puso en prisiones Los demonios que podían vencernos Los que no podían vencernos los dejó sueltos Para que nosotros aprendiéramos a pelear y a ganar Practicando contra esos demonios ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Aleluya Diga eso lo tienes que pelear Porque usted piensa que usted ve a un demonio Una persona hace demonio y usted le dice Sal fuera y el demonio sale Porque es un demonito Los peligrosos Los matones Los puso en cárcel de máxima seguridad Y no pueden salir Dice Judas que los puso en prisiones de oscuridad Hasta el día del juicio O sea no le dio tregua No le dio oportunidad de salir nunca Ellos están aprisionados En algún lugar donde Dios los puso En oscuridad y en tinieblas Hasta el día del juicio O sea van a salir de ahí al juicio Para ser echados otra vez en otra cárcel Esos demonios Esos ángeles caídos no tienen Ninguna clase de recuperación en la vida Tampoco el diablo ni ninguno de sus demonios Pero de alguna forma Dios dejó demonios Para que nosotros aprendiéramos a pelear Como Dios dejó gigantes en la tierra prometida Para que el pueblo aprendiera a pelear y a ganar Entonces no pienses que la cosa va a ser fácil en esta vida Porque Dios quiere que tú aprendas a pelear Ese problema que estás teniendo Es para que aprendas a creer A pelear y a ganar Eso no es para dañarte Es para afinarte ¿Alguien cree eso conmigo? No escuché a Menes aquí Se lo demuestro en primera En segunda de Pedro capítulo 1 Se lo demuestro ¿Lo tiene? Verso 3 Como todas las cosas Subraye todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad O sea entiéndase la vida que usted viva Y a la piedad es todo aquello Que usted hace para servir al reino de Dios Se entiende por piedad Todo lo que usted hace para servir al reino de Dios Todo lo que usted necesita para vivir en esta vida Y todo lo que usted necesita para servir a Dios Ya nos han sido dadas por su divino poder ¿Alguien está leyendo o no está leyendo ese verso? Aleluya O sea todo lo que usted necesita Para vivir en esta vida De forma que usted no esté mendigando Y todo lo que usted necesita para servir a Dios en esta vida Todo en lo material y en lo espiritual Ya nos han sido dadas por su divino poder Si ya nos ha sido dadas por su divino poder Porque esto no lo tiene en la vida Lo que usted quiere Porque no lo pelea Y porque usted no tiene lo que necesita para el ministerio Porque no lo pelea Pastores que me oyen Quieren lo que yo tengo Peleen como yo peleo Porque nada ha sido fácil para mí Nada La diferencia entre un pastor que tiene éxito y otro Es que uno pelea y otro no La diferencia El que está detrás de usted o delante O al lado Y tiene cosas que usted no tiene Porque ha peleado de forma que las ha obtenido Y usted no Esa es la verdad Porque tiene el mismo Dios Tiene la misma Biblia Tiene el mismo Espíritu Santo Pero ha peleado Y tú no has peleado Dele a estar solo hermano Tienes que pelear Aleluya Sabe Hay gente que tiene cosas en la vida Porque las ha peleado Y no vienen a una iglesia Pero usan el principio Y les funciona Les funciona Hay gente en el mundo Que usa el principio De la lealtad Y la fidelidad Y les funciona Hay gente en la vida Que funcionan A través del principio Del dar Y de la generosidad Y les funciona Y no van a iglesias Pero son principios del reino Son principios eternos Ahora que pasa ¿Cuál es el problema Cuando la iglesia Se cree que por venir a la iglesia No deben seguir Ni respetar los principios Creen que van a conseguir Las cosas Sin observar Y pelear Con los principios Porque vienen a una iglesia Y tienen una Biblia De los brazos Como desodorante O sea Eso no te va a hacer Lograr las victorias Que tú quieres en la vida A menos que tú uses La palabra que oyes aquí Para vivirla Y pelearla allá afuera ¿Me están oyendo? A menos que usted use Los principios Bíblicos Para aplicarlos a su vida Y pelear Por lo que usted cree En la vida No obtendrá Lo que usted está esperando Ahora usted ve Impíos Que funcionan En el principio Y obtienen La meta Y usted dice ¿Por qué si son impíos? Porque están usando El principio Que no viene a la iglesia Pero usted que tiene La fuente del principio No lo usa Porque piensa Que solamente Con venir a la iglesia Orar un rato Y leerla a abrir un rato Ya Dios tiene que darte eso No, no, no Dios no auspicia Vagos Dios no auspicia Malcriados Dios va a formarte Dios va a hacerte Un hombre Una mujer De victoria Para que eso ocurra Tiene que enseñarte A pelear primero ¿Alguien va a pelear En esta iglesia o no? Aleluya Oh pero yo orado Por mi familia ¿Cómo ha orado Usted por su familia? Como decía David Wilkerson ¿Usted ha orado Ha orado por ellos Día y noche? No solamente Cuando vengo Los martes Y los domingos Entonces usted No está peleando Tal vez como usted Piensa que Dios Tiene que dárselo Ahora Si usted no lo ha logrado No busca explicaciones Del, del, de De Marte Ni de la luna Es que usted No está peleando De la forma correcta Punto Enlúchese Diga eso no es así ¿Y dónde queda la fe? Cuando yo peleo Un principio Porque yo estoy Creyendo ese principio Ejemplo Yo doy una ofrenda Y de repente Al otro día No tengo mi victoria Financiera ¿Qué hago? Creyendo en el principio Sigo peleando ¿Cómo sigo peleando En el principio? Vuelvo a dar Otra ofrenda ¿Por qué? Porque yo creo En el principio Yo voy a pelear En ese principio Obtener la victoria Porque yo creo En el principio Alguien está entendiendo Eso o no Yo oro un día Y cuando yo oro Un día No tengo la respuesta Al otro día ¿Pero qué voy a hacer? Voy a pelear En el principio Voy a orar hoy Voy a orar mañana Pasado mañana Y voy a seguir orando Hasta que vea La victoria Por aquello Que estoy orando ¿Alguien está entendiendo Eso o no? Yo ayuné Pero tal vez Ayuno no logró La victoria Pero voy a seguir Peleando en el principio Que creo Voy a seguir viniendo Los ayunos Voy a seguir buscando a Dios Porque yo creo En el principio Y voy a pelear En ese principio Pero entonces Al que agarra El ayuno Y empieza a ayunar Todos los días Tal vez ocurra Más rápido Su milagro Que el que ayuna Solamente un sábado Al mes Tenemos que entender Esos principios El que empieza A cavar un hueco O a excavar un hueco Seguramente El excava 10 metros Porque está excavando De día y de noche Pero yo solamente Excavo Desde la mañana Hasta la tarde Entonces en la tarde Me voy a la casa Descanso Duermo Como Claro Me la agarro con calma Pero entonces A la semana Este hombre lleva 10 metros Yo llevo uno Entonces no debo No debo criticar O quejarme Diciendo Porque este hombre Abrió 10 metros Y yo un metro Es sencillo Él está cavando Día y noche Tú no estás cavando Día y noche Estás cavando 6 o 8 horas Al día Es normal Si un hermano Está orando Todos los días Por una causa Y tú oras De vez en cuando Ese hermano Va a ver su victoria Más rápido Que el otro ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy diciendo o no? Es pelear Día el que está A su lado Es pelear Hermano Entonces tenemos Que entender Que las victorias No ocurren Por sí solas Hay que provocarlas Hay que pelear De forma Que ganes Si todas las cosas Ya nos han sido dadas Las cosas de la vida Y las cosas de la piedad Entonces ¿Por qué no las tengo? Porque no las estoy peleando O las estoy peleando De forma inconsistente O las estoy peleando De tal forma Que van a llegar Pero de aquí a un tiempo En cualquiera De los casos Lo que determina El tiempo De la llegada De tu milagro Es como tú Estás peleando Ese milagro Si lo estás peleando Día y noche Si lo estás peleando Una vez a la semana Si lo estás peleando Dos veces a la semana Lo que sea Te vale como lucha Te vale como pelea Pero los resultados Van a llegar De acuerdo A toda la intensidad De la pelea Que tú estés haciendo ¿Me escuchan O no me escuchan? Aleluya Si tú eres un peleador Que sale al ring Y da un golpe De vez en cuando Y la mayoría de las veces Está corriendo por el ring No pretendas Tumbar a tu adversario De un solo golpe Porque tu adversario No es un bobo Tiene dos mil años Persiguiendo a la iglesia Y todavía lo sigue haciendo Vuestro adversario El diablo Tú tienes que tener Para eso Insistencia Persistencia Permanencia Ahora bien Si tú sales al ring Y empiezas a tirar golpes Y vas adelante Y golpes Y golpes Y adelante Y golpes Y adelante En un momento El contrincante Va a ceder a tu lucha Porque tú tienes Una forma de pelear Que es avasallante Entonces seguramente En vez de durar Doce rounds Para tumbarlo Tú en tres lo tumbaste Pero eso no lo dio Un solo golpe Sino tu forma de pelea Ahora No te gusta pelear así Te gusta pelear Tirando un golpe De vez en cuando Prepárate para una pelea larga Dile a tu lado hermano Tienes que pelear Hay unos hermanos Que les gusta más Pegar un golpecito Y salir Y estar brincando Por el ring ¿Entiendes? Hay otro que sale Y es a pelear Pum, 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 pum Y voy adelante Y pum, y pum, y pum, y pum En un momento El contigante dice Bueno O tiro la toalla O corro Pero este tipo Salió a pelear Y no me va a dar tregua A alguien que está entendiendo Esa clase de pelea Aleluya Es una clase de pelea fuerte No dejo de ayunar Hasta que me hables O sea Era un hombre decidido A pelear en ese principio Hasta que algo ocurriera Entonces su posición era esta O me hablas o me muero De inanición Por no comer Entonces al octavo día O séptimo día Dios viendo Un tipo tan terco como este Le hablaba Así como cuando llegaba Una campaña Y no se sanaba casi nadie Entonces el hombre Se metía en un ayuno Y empezaba a contender Contra Satanás Porque habían demonios Que se movían Alrededor de las campañas Del hombre Y en tres días El hombre tenía De rodillas a Satanás Y los milagros Empezaban a ocurrir Pero era el tipo de hombre Que no le daba tregua Al diablo Cuando salía al ring Salía a pelear ¿Me están escuchando o no? Ese problema que tiene Y no se resuelve No es porque Dios No lo quiera resolver Ni es porque el diablo No lo quiera abandonar Es que tú estás peleando De forma floja Agárrela o déjela Aleluya Aleluya Lo que pasa es que ese tipo De pelea Es extenuante Ese tipo de pelea Requiere dedicación Y tiempo Y la gente No está dispuesta A invertirle tiempo A una pelea Entonces no le exijas Al cielo Que te responda rápido Eh, gloria a Dios Alguien está aquí O se quiere ir Entonces Recuerde que En Lucas 18 En aquella mujer Que le dijo al juez A juez El injusto Hazme justicia De mi adversario Que dijo Jesús al final ¿Se tardará Dios En responder? ¿Se tardará Dios En responder? No Pero sigue el verso Diciendo A los que claman a él De día Y de noche Ajá Esa es la parte Que no le gusta Le gusta que le haga justicia Rápido Pero a ustedes Le gusta pelear Solamente en horario De oficina ¿Qué de las noches? Que decía David Wilkinson ¿Qué de las noches? Entonces entiéndame El asunto es Que todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Ya nos han sido dadas Por su divino poder Entonces le viene La gran pregunta Señor Si todas las cosas Que pertenecen a la vida O sea Todas las cosas Que yo necesito En esta vida Para vivir Cómodamente Ya me las diste Por tu divino poder ¿Dónde están? Entonces Sabiendo que Dios No miente Sabiendo que Dios Cumple Sabiendo que Dios Es Dios Entonces Alguien está fallando Y usted no puede pensar Que es Dios El problema Es que yo no estoy Peleando por esas cosas Dios entrega cosas Pero después Que te las entrega Te dice Ahora las peleas Y las obtienes tú Ya te las di Pero ahora tienes Que pelearlas ¿Me entiendes Lo que digo? Tiene esta explicación Traerle de lo espiritual A lo físico Pero así Dios Le entregó La tierra prometida A Israel Le dijo Ya se las he entregado A sus manos Pero entonces Resulta que pasan Y hay unos Monstruosos gigantes De dos metros Y medio Fuertes Y tuvieron que Liquidarlo Uno a uno En varios años Tuvieron que pelear Entonces usted No pretenda Lograr grandes victorias Haciendo un movimiento De un dedo Porque usted No es brujo Bueno Y si fuera Tampoco tuviera Mucho poder Pero no es un dedo No es un dedo Es una vida No es magia Son principios eternos Entonces No pretendamos Lograr grandes victorias Con pequeños esfuerzos Grandes victorias Requieren Grandes esfuerzos ¿Me escucha? Ok Es un mensaje Que le trae A usted balance Para no irse A un desbalance Emocional Y solamente Tratar De obtener Por fe Lo que usted no cree Uh Señor ¿Cómo va a obtener Usted obtener Por fe Algo que no cree Como yo sé Que usted no cree Lo que dice Creer Porque usted no vive Por lo que cree Y el justo Por su fe Vivirá Cuando yo sé Que alguien tiene fe No veo su fe Porque la fe es invisible Veo sus obras Correspondientes Porque mi Señor Jesús dijo Por sus frutos Lo conoceréis Aleluya ¿Me entiende Lo que estoy diciendo? No Ok Si un hombre No puede Mantenerse solo ¿Cómo mantendrá A una familia? Es matemática Es matemática Es matemática No necesito ser espiritual Ni tener discernimiento De espíritu Ni recibir cuatro profecías Para saber Que voy a pasar trabajo Si me caso Con ese hombre Estoy hablando Como mujer En sentido figurado Es normal No tengo que orar Mucho No tengo que decir Señor Dame cuatro vellones De incredulidad No Es claro El hombre No ha podido bregar Con su propia vida En tantos años ¿Cómo yo voy a pensar Que va a bregar Con la de él Y con la mía Y con la de dos muchachos más? No va a poder Y te dice Mi amor Pero cuando me case contigo Tú verás Porque voy a explotar Si va a explotar Usted va a explotar ¿Me están entendiendo o no? Gente que no ha aprendido A pelear Tiene que aprender A pelear Antes de De tratar de Asumir responsabilidades En la vida Tiene que aprender A pelear Tiene que aprender A pelear Un hombre Un pastor No puede solamente pensar Voy a ir a predicar No, no, no Tiene que aprender A pelear Aleluya Si un pastor O alguien que pretende O aspira a ser pastor No puede mantener A su familia ¿Cómo va a mantener Una iglesia? La Biblia dice Que si no puede Manejar tu casa Menos podrá manejar La casa de Dios Son principios Y son principios Eternos Eternos Si no eres capaz De creer Por el bienestar De tu familia Y todo el tiempo Están alcanzados Y arruinados Y todo eso Yo puedo pensar Que dure un tiempo así Porque estás aprendiendo Los principios Pero todos los años Aleluya Que solemne Se puso este mensaje Ahora aquí En este punto Se convirtió todo En un montón De Y aplaudieron Como diez Esto está feo Ay es que me salió El hombre malo No eso no salen malos Usted cogió mal Ese hombre era eso Antes de conocerlo Y le metió el cuento De que eso iba a cambiar Ese es su problema Ahora ore Ayune Y pelee duro Pelee por él Y por usted Ahora le sale doble Aleluya Entendieron Escucharon Aprendieron ¿Quieren que vaya más allá? Y si voy más allá ¿Va a venir el domingo? Dijo Va a quedar un poco golpeado Le voy a decir una cosa Las estadísticas En porcentaje De los hombres Que no aprendieron A pelear y se casaron Es que el noventa y pico por ciento No aprenderán a pelear Nunca Por eso me refiero En ese caso A usted mujer No le queda otra Aprenda a orar Aprenda a pelear Porque le va a tocar Orar por los dos Pelear por los dos Y cuando tenga Dos, tres, cuatro muchachos Pelear por los seis Es la verdad Tómenlo o déjelo Tal vez Le puede evitar Un gran problema Pero si ya lo tiene Le puede abrir los ojos Para que Se deshaga De cuentos De camino Y empiece a pelear En su familia Para que empiecen A venir cambios Alguien Va a pelear En este lugar Aleluya Va a pelear Gloria a Dios Tiene que pelear Aleluya Si la gente Aprende a pelear Gloria a Dios Y no pelear No pelear No revirar Si usted no peleó Nunca no sabe Lo que es eso Pues yo que fui muy peleón Cuando estaba pequeño Fue muy peleón Revirar es esto ¿Qué? ¿Qué? O sea No es solamente eso Hay muchos Hay muchos que revirones Que todo Ah sí ¿Qué? Quítame la pajita De aquí Ajá Pero a la hora De pelear Nunca Nunca Son cobardes Gallinas Entonces Estoy hablando De gente Que se tranza En una situación Se vete En una visión Y no la aflojan Hasta que la ven Cumplida en sus vidas ¿Alguien va a pelear Así en esta iglesia? Aleluya ¿Alguien va a pelear Así? Aleluya Aleluya No estoy hablando De grandes ministerios Aunque usted puede Pelear por un gran ministerio Pero empiece a pelear Por cosas pequeñas Mujer Empiece a pelear Empiece a pelear Por un microondas nuevo Miren ese microondas Lleno de grasa Por todos lados Y cuando lo veas Así en este señor Yo voy a empezar A creer Y a pelear Por algo Y voy a empezar A entrenarme En el asunto De que todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Ya nos han sido Dadas por su divino poder Y voy a empezar A pelear Por una cosa pequeña Y aunque mi marido No me compre Un microondas nuevo Porque no puede Yo voy a orar Y voy a creer Y voy a pelear Y dentro de poco Voy a ver Un microondas nuevo Ahí Se puede sorprender Mujer Y usted empieza a orar Y a pelear por eso Y usted no sabe Un día Dios es especialista En estas cosas Dios es especialista En mostrarte Que Él Si te está oyendo Y que venga un hermano Y te digas Hey hermana Yo no sé Que está haciendo usted Pero tengo un microondas ¿Lo quiere? ¿Sabe lo que significa Que usted Saque el microondas viejo Y meta el nuevo Y que lo Produjo por la vía De los principios de Dios Que supo mover el cielo Y la tierra Respondió a eso Que peleó Y vio el resultado De la aflicción De su alma Y quedó satisfecho Usted puede lograrlo Dile que a este lado Tienes que pelear Tú puedes lograrlo Hey Siempre Me muevo En base A un cuadro completo Por eso Cuando muchas veces Yo descargo la visión Acerca de algo Y se la digo A algunas personas Se turban ¿Por qué? Porque ellos No ven Lo que yo veo Y como yo Trabajo en base A un cuadro grande Pero hay gente Que no brega Con eso Pero tú sabes Lo que estás buscando Tú sabes Lo que estás peleando Tú sabes Lo que vas a obtener Hey ¿Usted está escuchándome ¿O no? Aleluya Ahora bien No le voy a imponer Mi cuadro grande A usted Pero busque un cuadro Mírelo Y peleelo ¿Me oyó? Busque algo Usted tiene que pelear Por algo Lo peor que hay Es el ocio El ocio Es el peor De los acompañantes Cuando usted Entra en el ocio Usted empieza A morir Y empieza A practicar Lo que Dios Nunca le llamó a hacer Hey ¿Está escuchándome No? Todo hombre y mujer Tiene que tener Una visión Y esa visión Debe ir de grande Y usted puede empezar A pintarla Por un lado Por el medio Por arriba Porque no puede Pintarla de un solo golpe Pero usted tiene que Tener el cuadro Completo En su espíritu ¿Alguien me está Entendiendo o no? Yo nunca fui bueno Para pintar Nunca Yo Me rasparon Dibujo Y siempre cuando Coloreé Me salía De la raya O sea Fui malo Para echar colores Pero Dios Me enseñó A visionar A ver Las cosas Que no se ven En este Mundo O en este Plano Pero Yo he hablado Tengo familias Que son Artistas Y sé que cuando Pintan algo Lo tienen aquí Y por eso Pueden plasmarlo Tan fácilmente En un cuadro Porque aunque Lo empiecen a pintar Por aquí O por allá O por arriba O por abajo Ellos saben Lo que va a resultar Al final Porque poco a poco Van tirando Un trazo aquí Un trazo allá Un trazo aquí Y poco a poco Usted va viendo Cómo va tomando La forma Hasta que ellos Al final Lo ven completo Pero siempre Lo tuvieron aquí Tenían la imagen Completa del cuadro Adentro Aunque no Lo habían puesto Afuera Es el mismo Principio Solo Necesitas Tener un Cuadro Dile que Estás sobre Hermano Necesitas Tener un Cuadro Escoge Un cuadro Escoge Un cuadro Y una vez Que usted Escoge El cuadro Usted empieza A tirar Los trazos Los trazos Y no se va A ver De un día Para otro Pero un día Se va a ver Completo Aleluya Y usted Empieza a pelear Por eso Cada día A orar Cada día Y cuando Eso se mete En su espíritu Usted es capaz De pararse En la noche Y orar Por eso En la noche Y sacrificar Sueño Por ese Sueño Alguien Está entendiendo Alguien Está entendiendo Sacrifico Sueño Por ese Sueño Porque yo Sé lo que Está sucediendo En el mundo Espiritual Estoy tirando Trazos Todas Las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Ya nos Ha sido Dadas Por su Divino Poder Indicando Esto Que si Ya nos Fueron Dadas Ya el Cuadro Existe Debo Verlo Visualizarlo Y pelearlo Hasta obtenerlo Todo en la vida Funciona Así Tú no Tú no Puedes Ser El Resultado De la Casualidad Gloria a Dios El Resultado De la Casualidad No Existe No Hay Casualidades En Dios No Hay No Hay Casualidades Hermano Cuando Tú Estás Peleando Algo No Tienes Por qué Agarrar El 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 Por un Vehículo Un Carro Por qué Yo tengo Que Montarme La Bicicleta Cuando Me pase Cerca Sabe Cuando yo Estudiaba En secundaria Tercer Año Cuarto Año Algo Así Vivía En Huacara Hacia Ciudad Alianza Y Venía De la Escuela Técnica Así Que Eran Los Autobuses Eso De Esos Que Solamente Van Para Allá Pero Sorprendentemente No Importa A Lo Cansado Que Usted Estuviera O No Importa Lo Rápido Que Tendría Que Llegar A Usted De Su Casa Usted Decía No Voy A Esperar Un Autobús Que No Sea Viejo Que Tenga Reproductor Que Lleve Música En Serio Yo Era Un Mundano Entonces Pasaba Dicía Ciudad Alianza Yo me acercaba Dicía Está feo No tiene Música Entonces Me sentaba Otra vez A esperar Otro Autobús Eso Podría Pasar Hasta Media Hora Para Que Pasara El Otro Pero Yo No Me Montaba Porque Ese No Me Gustaba Y No Tenía Música Así Que No Me Montaba Y Así Como Ya Había Un Montón Más Que Escogían El Autobús Porque No Le Gustaba Ese Autobús O sea En nuestra Ignorancia Y locura Al menos No nos montamos El primer Chatarro Que Pasaba Sino Que Esperábamos Con paciencia Que Viniera El Que Nos Gustaba El Que Tenía Reproductor Vidro Ahumado Y Tenía Perolitos En las Ruedas Y Cosas Así Oye Este Está Chulito Este Que Me Voy A Ir Me Oyeron Quienes Entendieron Lo que Acabo De De El Autobús Vale Para Todo Usted No Tiene Que Agarrar El Peor Negocio Espere El Suyo Espere El Suyo Usted No Tiene Que Enrolarse En El Peor Negocio Usted No Tiene Que Agarrar La Peor Casa Usted No Tiene Que Agarrar El Garros Más Chavetadito Porque Eso No No Espere La Suya Espérese Va A Venir Uno Va A Llegar Uno Espere Con Paciencia Y Mientras Tanto Siga Orando Y Peleando Con Fe La Buena Batalla Alguien Va A Hacer Eso Aleluya Vale Para Todo No Tiene Porque Agarrar Lo Primero Que Te Pase Por Cerca Y Dice Agarrando Que Sea Fallo Peor En Nada No Que Te Pasa Aleluya Sabe Que Si Tú Haces Eso En Primer Lugar Te Estás Desvalorizando Tú O sea Te Estás Yendo Porque Lo Que Tú Agarras Representa El Valor Que Tú Tienes De Ti Uy Eso Si Dolió Aleluya Tú Siempre Agarras De Acuerdo El Valor Que Tú Representas Indicando Esto Que El Valor Que Tú Tienes De Ti Eso Es Lo Que Tú Siempre Vas A Tomar Aleluya Por Eso Que Algunos Que Dice Que He Creído O Que Se Creerá Bueno Critíquelo O Critíquela Pero Al menos No Se Crea Un Gusano Aleluya Alguien Está Aquí O Se Quiere Ir Al menos No Se Crea Un Gusano Aleluya Entonces Pero ¿Por qué No Agarras Eso? Bueno Porque No Me Gusta Bueno Y ¿Qué Te Crees Tú? Bueno Lo Que Yo Me Crea Es Mi Problema Lo Que Si Tú No Puedes Ponerme Tú El Valor A Mí Alguien Está Escuchando Eso O No Está Escuchando Eso Olvídese Aleluya Por eso ¿Por qué Usted cree Que Siempre Que Siempre Para Los Hijos O Las Hijas Los Que Se Van A Casar Con Ellos No Le Llegan Por los tobillos Porque Porque Usted No Evalúa Según El Que Viene A Pretender A Su Hija O La Que Pretende A Su Hijo Sino Que Usted Evalúa Según El Valor Que Usted Le Da A Sus Hijo Por eso Para Mi Hija Ninguno Va A Suficiente Nunca Para Ninguna De Las Dos Ninguno Va A Su Su Hijo Porque No Es Lo Que No Es Lo Que Represente El Que Viene Sino Lo Que Ellos Representan Para Mi Es El Valor Que Yo Les Doy a Mis Hijos Es Alto Eso Indica Que Eso Ya De Por Si Indica Que No Importa Quien Venga Para Mí Siempre Va A Ser Inferior Y Al Final Dios Me Tendrá Que Hablar Y Bueno Señor Si Tú Lo Dices Ni Modo Pero A mí No Me Parece Y Vuelvo A decirlo No Es Que El Padre Desprecia A nadie Sino Que Que Está Evaluando Y Estimando El Valor De Sus Hijos Me Escuchó Aleluya Por Eso Siempre Que Usted Hace Un Negocio Siempre El Que Hace El Negocio El Que Vende El Carro Siempre Le Pone Su Precio Porque Ese Es El Valor Que Le Da Eso Y Cuando Usted Viene Usted No Le Puede Poner El Valor Que Usted Piensa De Eso Porque El Otro Se Ofende Porque De Acuerdo A su Apreciación No De Acuerdo A La Suya Entiende Lo La Fe O Lo Estoy Peleando Desde La Desesperación Porque Cuando Tú Estás Peleando Desde La Desesperación Tú No Esperas En Dios Ese No Tienes Paciencia Esa Es Es La Razón Por La La Falta De Paciencia Y La Falta De Valor En Ti Te Hace Tomar Lo Primero Que Te Pasa Cerca Llámese Carro Llámese Casa Llámese Trabajo O Llámese Marido Cualquiera De Las Cosas Como Tu Valor Es Muy Bajo Y Tu Paciencia Ninguna Te Vuelve Loca Y Más Cuando Los Años Pasan Aleluya Gloria A Dios Recuerdo Muy Pero Muy Bien Una Palabra De Una Chacha Que Respeto Mucho Mujer Que Respeto Mucho Es Una Mujer De Dios No Hay Duda A La A Una A Una A Un Mal Comentario De Alguien En México Y Le Dijo Y Que Vas A Esperar Tú Te Vas A Quedar Para Vestir Santos Y Recuerdo Que Esta Mujer Muy Firmemente Con Firmeza Sin Rabia Ni Nada Le Dijo Sabes Que Prefiero Vestir Santos Que Aguantar Diablos Muchacho Tremenda Respuesta Esa Mujer Se casó O sea Ella ya Se casó Tal vez Fuera de los Parámetros De Cualquier Pero Que Usted No Hace Esto Para Cumplir Con La Sociedad Aleluya Usted No Hace Estas Cosas Para Cumplir Con La sociedad Usted Debería Hacer Esto Por Revelación Por Dirección De Dios Y Para Satisfacer Un Deseo Suyo No Para Satisfacer La Sociedad Me Escucharon En Esta Iglesia Igual Que No Todo El Mundo Tiene Que Ser Un Predicador O O sea Hay Cosas Que Usted O Alguien Se Las Induce Hay Mujeres Que Empujaron A Sus Maridos Al Ministerio Y Nunca Dios Los Llamó Pero Ellas Querían Tener Un Esposo Pastor Aleluya Y Lo Empujaron Y Tú Eres Pastor Y Tú Eres Pastor Y Resulta Que Nunca Fue Pastor El Hombre Se Metió A Pastor Y Entonces Después Que Se Eso Fuese Que Él Lo Hiciera Y Son Parejas Que Son Difuncionales Nunca Van A Funcionar Porque Esa no es La Voluntad De Dios Eso No Lo Hicieron En Oración Eso No Salió De La Angustia Como Dice David Wilkerson Eso No Salió De La Pelea Espiritual Eso Salió De Un Capricho Y Punto Escuchen Aquí Entonces Muchas De Hay una Posición Muy Clara Que Usted Debe Tener Al Empezar A Pelear Número Uno Usted Debe Tener Paciencia Y Número Dos Usted Debe Tener Valor De Sí Mismo Diga Que Tresurado Cuánto Vales Cuánto Vales Una Ida Al Cine Y Un Helado Pasemos La Página Aleluya Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Ya Nos Han Sido Dada Por Su Divino Poder Mediante El Conocimiento De Aquel Que Nos Llamó Por Su Gloria Y Excelencia Dios Llama A La Gente No Por Lo Que La Gente Es Dios Llama A La Gente Es Por El Conocimiento Que Tiene La Gente De Él Y Por Su Gloria Misma Y Excelencia Señor Voy a saltarle Ese punto Porque puede Hacerle más daño Que el otro Verso 4 Por medio De las cuales Nos ha Dado Preciosas Y grandísimas Subraye Preciosas Y grandísimas Promesas La palabra Preciosa No es Linda Mal Usado El Término La palabra Preciosa Es De Alto Precio Cuando La Biblia Se Refiere A Su Sangre Preciosa Hablando De La Sangre De Cristo No Es Una Sangre Linda Y Bella Es Una Sangre De Alto Precio Preciosa Cuando Habla De Las Promesas En Este Verso Preciosas Y Grandísimas Está Hablando De Promesas Que Tienen Un Precio Alto Le Cayó Lejos Ya Si Porque Cuando Yo Veo Algunos Ustedes Que Hacen Así Por Medio De Las Cuales Volvamos A Leer El Verso Yo No Voy A Poder Terminar Este Mensaje Hoy Tendré Que Terminar El Próximo Viernes Porque Hay Mucha Tela Que Cortar Y No Quiero Terminar La Verdad Quiero Extenderme Y Atropellarlo Con Este Mensaje Para Sacarle El Jugo O Sacarle La Sangre Lo Que Sea O Hasta Los Demonios De Falsa Humildad O Los Demonios De Fracaso Pero Usted Debe Aprender Entonces El Punto Que Me Salté Se Lo Doy El Próximo Viernes Pero Parémonos Aquí Estos Últimos Diez Minutos Por Miedo De La Cual Nos Ha Dado Preciosas Y Grandísimas Promesas Esa Palabra Preciosa No Aparece Ahí Para Referirse A Lo Lindo Y Bello De Las Promesas Porque Si No Dijera Bellas Y Grandísimas Promesas El Escritor Resaltó La Palabra Preciosa Porque Quería Que El Que Lo Leyera Entendiera En Este Caso El Espíritu Santo Que Las Promesas De Dios Hay Unas Que Puede Usted Recibir La Con Facilidad Pero Hay Otras Que Son Preciosas Indicando Que Hay Algunas Tienen Otro Precio De Oración Otro Precio De Ayuno Otro Precio De Renuncia Otro Precio De Fe Otro Precio De Enfoque Otro Precio De Lucha Hay Unas Que Consigues Con Facilidad Pero Hay Otras Que Son Preciosas Y Esas Preciosas Nunca Son Pequeñas Esas Que Tienen Alto Precio Son Grandísimas Alguien Está Escuchándome Entendiéndome O no Aleluya Eso Indica Que Tal vez Lo que Usted Ha Hecho Hasta Ahora Es Obtener Las Promesas De Bajo Precio Que Es lo Más Seguro Pero Si Usted Quiere Acceder A Otra Clase De Promesas Estas No Son Bajas En Precio Son Preciosas Esa Palabra Preciosa Esa Misma Palabra Que Aparece Acuñada A la Sangre De Cristo Esa Palabra Aparece Después Que Dice Sangre Preciosa Refiriéndose A la Sangre De Cristo Enseñando Este Verso Que La Sangre De Cristo No Es Cualquier Sangre No Es La Sangre Suya No Es La Sangre Mía No Es La Sangre De Ningún Animal Es La Sangre De Alto Precio Tan Alto Que No Hay Nada Que Pueda Pagar Ese Precio En Todo El Universo Es Preciosa Alguien Puede Entender Lo Que Estoy Diciendo Aleluya Para Para La Misma Línea Dios Le Llama A Esto Promesas Preciosas Y Le Añade Grandísimas Haciendo Entender Que Las Promesas Que Se Alcanzan En El Nivel De Alto Precio Y Usted Las Logra Nunca Serán Pequeñas El Que Ha Logrado Estas Promesas Tiene El Poder De Tocar Con Esa Promesa Su Vida Tiene El Poder De Tocar Con Esa Promesa La Gente Que Lo Rodea Tiene El Poder De Tocar Con Esa Promesa Sus Hijos Nietos Binietos Tatranietos Y Otras Generaciones Y Si Usted Es Un Bravo Peleando Tal Vez Logre Tocar A Un País Entero Con Una Sola Promesa Alguien Puede Gritar Amén A Eso No Pero Se Acostumbraron A Beber De La Orilla Gloria A Dios Se Acostumbraron A Beber De La Orilla Sabe Hay Un Lago En Perú No Recuerdo Su Nombre Titicaca O Algo Así Después Lo Busca En Internet Las Comunidades Que Viven Alrededor Toman El Agua De Ese Lago Usualmente Vienen Las Mujeres Y Toman El Agua De La Orilla Y Se Van A Sus Casas En Una Oportunidad Hubo Una Enfermedad Epidémica En Las Comunidades Pero Sorprendentemente Una Familia No Fue Afectada Después Que Hicieron Los Estudios Se Dieron Cuenta Que La Enfermedad La Transmitía El Agua A Través De Unas Bacterias Que Estaban En El Agua Pero También Después De Hacerle Estudios A Esta Familia Se Dieron Cuenta Que Esta Familia No Tenía La Bacteria Y Empezaron A Tratar De Ver Por Que No La Tenían Si Era Su Sistema Inmunológico Pero Se Dieron Cuenta Que Les Daba Gripe Y Les Daba Cualquier Otra Cosa Pero Esa Enfermedad No La Tenía Y Los Estudiar Y Le Sacaron Sangre Y Los Pusieron De Conejillo De Indias Y No Lograron Dar Con La Explicación Por La Que Aquella Familia Espero Que Sea Solo En Esa Cultura Entonces Se Daban Cuenta Que Aquella Mujer Señora Ya De 55 Años Aproximadamente Se Montaba En Una Canoa Y Se Iba Remando Ella Con Varios Tobos Y Se Iba Hasta El Medio Del Lago Y Allí Tiraba Su Tobo De Agua Lo Montaba Sobre La Canoa Y Se Iba O Se Venía De Regreso Otra Vez Los Médicos Se Fueron Entonces Hasta La Mitad Del Lago Tomaron El Agua Del Lago Y Se Dieron Cuenta Que Las Bacterias Estaban Siempre En La Orilla Por Alguna Razón Estaban Siempre En Orilla Hacia El Medio Del Lago No Estaba La bacteria Así Que La única Explicación Por La Esa familia Nunca Se Enfermó Era Porque No Tomaban Agua De La Orilla Sino Del Medio Del Lago Aunque Eso Tenía Un Precio El Precio Era Agarrar La Canoa Ponerla En El Agua Remar Hasta El Medio Del Lago Llenar Los Tobos Y Venirse Remando Con El Peso Del Agua Otra Vez A La Orilla Hijo Pero Están En El Medio Del Lago Y Tendrás Que Remar Lago Adentro Alguien Va Hacer Un Esfuerzo Extra Aleluya Alguien Va A pagar El Precio Para Obtener Preciosas Y Grandísimas Promesas Aleluya Alguien Va Hacer Eso En Esta Iglesia Aleluya Entonces ¿Cuál Es La Explicación Por La Cual El Que Está Al Lado Tiene Lo Que Yo No Tengo El Que Está Al Lado Ha Peleado Lo Que Tú No Has Peleado Pastores Que Me Oyen No Critiquen A Otros Pastores Ni Envidian A Otros Pastores Solo Peleen Como Otros Pastores Y Tendrán Resultados Como Otros Pastores No Critica El Que Obtuvo El Negocio Mejor O La Casa Más Grande Solamente Imitad Cual Sea El Resultado De Vuestra Fe Dice La Biblia E Imitadla No Critique Pelea No Critiques Pelea 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 Ahora Tú Tienes Este Derecho También Tienes El Derecho De Decir No Quiero Pelear No No Yo Estoy Bien Con Lo Que Tengo Y Soy Feliz Con Lo Que Tengo Entonces No Pelee Quédese Así Yo Estoy Hablando La gente Que Quieren Ir De Gloria En Gloria Y De Poder En Poder Aleluya ¿Está Escuchando Gloria a Dios? Yo estoy Hablando De Gente Que Saben Que No Han Logrado Lo Que Dios Quiere En La Vida Que No Tienen Lo Que Dios Les Ha Dado En La Vida Y Que Por Alguna Razón Se Han Conformado Porque No Han Querido Pelear Y Dicen No Quiero Preciosas Y Grandísimas ¿Alguien Quiere Pelear Por Promesas Preciosas Y Grandísimas? Aleluya Aprende Entonces Que Dios Tiene Cosas Preparadas Para Los Que Le Aman Y Estas Cosas Son Indescriptibles Son Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni A Subido Corazón De Hombre Y Esas Cosas Que Pertenecen A La Vida La Ya Nos Han Sido Dada Por Poder Y Estas Promesas De Estas Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Y Nos Han Sido Dadas Por Su Divino Poder Son Promesas Preciosas Y Grandísimas Diga No Son Grandes No Diga Son Grandísimas